¿Están todos por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Están todos listos para aprender? Sí, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Ok, vamos a pasar al primer punto, el cual es la asistencia. Vamos a tomar asistencia. Como siempre, por favor, decidir presente una vez que se escuche su nombre. Ok. Abel Antonio Artiga Herrera. I'm here, teacher. Present. Ok, thank you. Alison Rebeca Quintanilla Tobar. Present. Thank you. Ana María Sigüenza Fuentes. Me senté. Muy bien, Ana. Brian Stanley Martínez Martínez. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Claudio Eugenia Bonilla de Guzmán. Elías Salvador Amaya Paredes. Present. Esaú Alexander Galvez López. Gabriel Isai Cárcamo Sánchez. Gabriel Isai Cárcamo Sánchez. Muy bien. Muy bien. Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. Present. José Abraham Murgas Lucha. Present, teacher. Muy bien. José Isai José Isai Jesucristo. José Isai Acosta Jubel. Lorena Guadalupe Majano de León Present teacher Nancy Marlene Valencia de Acosta Present teacher Raquel Abigail Meléndez Dera Reina Aralí Alas López René Amílcar Alisar Sánchez Barriere Reina Margarita Chávez Castillo Saraí Belén Gómez Galvez Verónica Marisol López de Bolaña Present Suseli Daniela Escobar Enrique Muy bien, por ahí Good evening Ah, ok, ¿quién habló por ahí? My teacher, no sé si usted me mencionó Como le dije, estaba teniendo problemas con mi red El día de hoy, entonces, pero aquí está presente Brent Stanley Sí Y la chica que habló, perdón, ¿quién era? And me, Claudia Ah, Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán Sí Decente Muy bien, Claudia No había conectado todavía cuando comencé Bueno, muy bien Me costó un poquito conectarme Ah, no, pero no está lloviendo Hoy no, ¿verdad? No, no, no No, no sé, pero quizás la red No sé, pero me costó un poquito Ok, ok, sí Ok, muy bien Vale, chicos, vamos a comenzar con la sesión de este día Ok Ok I remember that we stopped over here Recuerda que nos detuvimos justo acá ¿Verdad? Sí Vamos a cubrir esta parte que es la parte de listening Listening about food Para ello, vamos a darle desconectar o dejar de compartir pantalla Y nos vamos a ir directamente a ello Ok Ok ¿Sí, maestro? ¿Puedo abrir pantalla? Sí Ok Cindy Alicia Hernández Cornejo Ok Conectada Muy bien, excelente Bye, chicos Lo que vamos a practicar es la parte de listening Le dice Exercise one People are talking about their eating habits What does each person eat now? Listen and check the correct picture ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las personas están hablando acerca de sus hábitos Divino el teacher Excuse me Este Aquí estoy por sí José Isaac Arceo Arreal Muy bien Sí, sí, disculpe Disculpe, teacher No problema, no problema Gracias por estar Que tenía un problema de micrófono Lo acabo de hacer Ok Ok, no hay problema Gracias por estar Gracias por haberse conectado Ok Tenemos People are talking about their eating habits O sea, las personas están hablando de sus hábitos alimenticios ¿Sí? Ahora me dicen What does each person eat now? ¿Qué come cada una de las personas ahora? Y dice Listen And check the correct picture Entonces Van a escuchar a cuatro personas Describiendo cada uno de los platillos que ellos comen Por cada número que tenemos aquí One Two Three And four Tenemos dos opciones Yo quiero que preste atención Y me diga Ya sea A O B Para cada una de ellas ¿Entendido? Vamos a darle Play People are talking about their eating habits What does each person eat now? Listen And check the correct picture One I never pay attention to my diet I eat whatever I want There's nothing I like more than a big juicy steak for dinner And chocolate cake and ice cream for dessert Yum Two I'm trying to cut down on cholesterol So I've stopped eating eggs, cheese, and red meat I'm eating a lot more fish and chicken Three I'm trying to put on weight Everyone tells me I'm too thin So I started eating a lot more meat and dairy products It's great Now I can go out as often as I want for hamburgers and milkshakes Four I've got a real sweet tooth I love chocolate, candies, and things like that But I know it isn't healthy, so I've given all that up Now the only sweets I have are fruit Ok Ok, vamos a ver ¿Será necesario escuchar el audio nuevamente o es suficiente como una vez? La última no me quedó muy clara, sí, gente La última no me quedó muy clara ¿Reproducimos de nuevo? Sí, por favor Bien, vamos a ver People are talking about their eating habits What does each person eat now? Listen and check the correct picture 1 I never pay attention to my diet I eat whatever I want There's nothing I like more than a big, juicy steak for dinner And chocolate cake and ice cream for dessert Yum 2 I'm trying to cut down on cholesterol So I've stopped eating eggs, cheese, and red meat I'm eating a lot more fish and chicken 3 I'm trying to put on weight Everyone tells me I'm too thin So I started eating a lot more meat and dairy products It's great Now I can go out as often as I want for hamburgers and milkshakes 4 I've got a real sweet tooth I love chocolate, candies, and things like that But I know it isn't healthy, so I've given all that up Now the only sweets I have are fruit Okay, you got it now? ¿Sí? Sí Vamos a ver, para la número uno A or B? A A Ok, muy bien Ok, si me puedes resumir, ¿qué dijo el hombre en el audio? Que no le sea caso a su dieta y que él comía Lo que él quería, ¿verdad? Ok, lo que él quería, muy bien Excelente, excelente Y lo que más disfrutaba, dice Es verdad, un pedazo de filete, ¿verdad? O sea, de carne El chocolate y el helado Excelente, muy bien Vamos a ver el número dos A or B Es bien tricky porque menciona ambas, ¿verdad? Pero primero Dice I need a cut of my cholesterol O sea, necesito cortar o quitar la parte del colesterol de su dieta Por lo tanto, consume esto que aparece en la B Sino que únicamente Fish and chicken Fish and chicken, muy bien Free B Ok ¿Qué decía la número tres? A ver si me la pueden resumir Sí, iba a comer un hamburgueso Ok, se entendió hamburgueses ¿Qué más? Chicken Pollo Chicken pollo Ok, ¿qué más? A ver si alguien 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 Entendió esta parte Que dijo ¿Escucharon esa parte? I need to put on way I need to put on way ¿No? No Ok ¿Qué significa esa frase que les acabo de mandar? Esa oración, perdón Vuelvala a poner porque no la anoté bien Allí en el chat Porfa Necesito ponerme una dieta No, todo lo contrario Ah, este, subir de peso Exactamente, necesito ganar peso Ajá Y ella dice presenticio Y me acabo de conectar Ok, ok, José Ok, I need to put on way Significa necesito ganar peso Dice People say Put on way Ok People say Si se lo pueden mandar People say I'm Sin ¿Qué dicen las personas? Ahí se lo mandé People say I'm Delgado Está delgado Ok La gente dice que estoy delgado No es delgado No es delgado Perdón Permítame La gente dice que estoy delgado ¿O no? No, delgado Delgado es Slim Ah, eso Ok Slim Slim es cuando se le dice peche o seco a alguien Ok Por ejemplo Por ejemplo Usted le dice Mira qué delgado Que ves ¿Verdad? Pero no es lo mismo que le diga Mira qué fecha está ¿Verdad? O qué seco Ok Digamos Es un poquito más extremo ¿Verdad? Sin Y yo imagino que la palabra Sin Usted también la La Ha escuchado Por ejemplo En español La gente dice Mira Fíjate que estoy pintando ¿Verdad? Entonces necesito el thinner ¿Ya escuchaba la palabra thinner? Ajá Ok Pero la Como lo escribimos de manera correcta Es Zinner Zinner Recordemos que La TH Es un sonido de Tiene Tiene dos formas Realmente La TH La TH Se puede pronunciar Como una D Y también como una Z ¿Verdad? Como una Z Ejemplo Cuando yo digo Solo quiero que vaya diciendo Esas palabras que le voy mandando al chat Mother Mother ¿Verdad? Father Another 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 ¿Qué sonido tiene la TH ahí? D D De una D Ahora bien Y yo le mando Lo siguiente Think 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 Throw 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 Think Throw Z Throw 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 Aquí Tengo la primera Que es Think Pensar Think 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 Hay disculpe que me acerco mucho Pero es así ¿Eh? 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 La siguiente es Thought O sea, idea Thought 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 ¿Ok? Y por último es Throw 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 ¿Qué es de? Throw Lanzar O arrojar Throw ¿Verdad? Muy bien Excelente Vamos con lo siguiente Permítame ver si toque algo Aquí Permítame ver si toque algo Permítame ver si toque algo Deja de compartir Y luego compartir conmigo Ok Por aquí quiero ver un mensaje No podía entrar pero ya pude Ok René Amilcar Bienvenido Muchas gracias Ok Siguiente audio Me dice Exercise 2 Vamos a hacer el Exercise 2 Y el 3 2 And 3 Vamos a ver el 2 Se menciona Task Number 1 A doctor Is talking To her patients About nutrition What advice Does she give Each person O le dicen And circle The correct answer O sea Un doctor Está hablando A sus pacientes O le habla A sus pacientes Acerca de la nutrición ¿Qué consejo Le brinda Ella En este caso Doctora A cada una De las personas Escucha Y luego me van A encerrar O me van A decir En este caso La respuesta Correcta Por lo tanto Si yo tengo Aquí Número 1 Es porque Ese es el paciente 1 ¿Sí? Entonces Al paciente 1 Se le va a dar Una recomendación Una sugerencia Alimentista ¿Sí? Ya sea Eat fewer vegetables O sea Comer menos Vegetales Comer menos Queso O comer Mucha grasa ¿Entendido? Vamos a escuchar El audio Y luego me dicen Ustedes Qué respuesta Va para cada Una de las personas 1 Bueno From what You've been Telling me Mr. Grant It sounds Like you're Already Eating more Vegetables That's good But you Should definitely Eat less Cheese It has A lot Of sodium And fat In it That might Explain Why your Cholesterol Level Is so High 2 I'm glad To hear That you've Been eating Fish More often Linda It's Much better For you Than meat Because It has A lot Less fat In it It will Probably Help Your High Blood Pressure Too Now You should Also Try To eat More Fresh Fruit Too Especially Oranges And Bananas 3 Well Chris I think It's Great That you've Been Eating A lot Of Vegetables I see You've Been Having Fruit With Every Meal Too That's Excellent But You say You've Been Feeling Tired And Weak Lately So You Should Eat More Meat 4 Miss Barton I'm Wondering About All The Bread You've Been Eating I Know You Need To Lose Weight And Sometimes Eating A lot Of Bread Makes That Very Difficult So I'd Like You Eat Less Bread For A Few Weeks Otherwise Your Diet Seems Pretty Well Balanced You're Eating Meat But Not Too Much Meat As Well As A Lot Of Fruit And Vegetables 5 You're Right Mr. O'Brien You're Definitely Losing Too Much Weight It's Probably Because You Haven't Been Eating Meat Now Even If You Don't Eat Meat You Still Need Protein Why Don't You Try Eating More Eggs And Cheese They've Got A LOT Of Protein I'm Sure That Will Help 6 Well Mrs. Johnson You Said You've Been Eating A Lot Of Candy And Chocolate I Know We All Love Sweet Things But Chocolate Can Be Really Bad For Your Skin Especially When You're Under Stress That's Probably Why You Instead Eat More Fruit Ok Vamos a ver Ok 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 Is Enough With One ¿Será suficiente Con Una B? Hagamos El Intento Vale Veamos Ok Para La Primer Persona ¿Cuál Es La Recomendación Chicos? Eat Fewer Vegetables ¿Están Seguros? ¿Será La A Eat Fewer Vegetables? I Think B Perdón Jennifer Creo Que La B No Sé La B No Sé Algo Así Entendí Pero Puedo Estar Mal Ok Los demás ¿Qué Dicen? Solo Esa Parte Vaya Veamos Juan Bueno From What You've Been Telling Mr. Grant It Sounds Like You're Already Eating More Vegetables That's Good But You should Definitely Eat Less Cheese It Has A Lot Of Sodium And Fat In It That Might Explain Why Your Cholesterol Level Is So High Ajá ¿Qué Dicen? La A Porque Tiene Colesterol Alto Sí Necesita Reducir La La Grasa Y Comer Menos Queso Entonces En la 1 No Es La A La A Le Del B Porque El Tipo O sea Le está Diciendo Por lo Que Me Estaba Diciendo Ok Tú Estás Comenzando Le Dijo A Comer Verdad Vegetales Y Frutas Ahora Bien Para Ver Mejor Es Necesario Que Comas Menos Queso Y Les Muy Bien En la Número Dos Entonces La Respuesta ¿Cuál Es? En la 1 La B Ok Correcto La 2 La C I Think Ok Don't Eat Eat More B Ok Eat More Fruit Maybe Ok Nada Se Little T Little T Nada Más T Para Para Poder Corroborar Fat In It That Might Explain Why Your Cholesterol Level Is So High Ok S 2 I'm Glad To Hear That You've Been Eating Fish More Often Linda It's Much Better For You Than Meat Because It Has A Lot Less Fat In It It Will Probably Help Your Specially Oranges And Bananas Es La B Es La Letra C Es 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 La C Es La C Comer Más Frutas Y Es 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 Bananas Bananas Reina Bienvenida Muy bien Reina De Lila Alas Lopes Muy Bien Excelente Veamos Número 4 D No 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 Sorry Será Menos Pan Comer Más Carne O Comer Menos Fruta No Iba La 3 3 Ok Igual Que La 3 No Es Que Creo Que Ah No Si Acabamos De Hacer La 3 Es La 4 Es La 4 No 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 Acabamos De Hacer La 2 Sí La 2 Falta La 3 No Hicimos Esta No Ah Vale Vale Entonces La 3 ¿Cuál Sería? La 6 Le 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 Yo Como Más Carne Carne Muy Bien 4 4 4 4 4 Debes Que Deje El El Pão Si We Need To Listen One More Time Ok Bye 3 Well, Chris, I think it's great that you've been eating a lot of vegetables. I see you've been having fruit with every meal, too. That's excellent. But you say you've been feeling tired and weak lately, so you should eat more meat. 4 4 Hmm Miss Barton, I'm wondering about all the bread you've been eating. I know you need to lose weight, and sometimes eating a lot of bread makes that very difficult. So I'd like you to eat less bread for a few weeks. Otherwise, your diet seems pretty well balanced. You're eating meat, but not too much meat, as well as a lot of fruit and vegetables. 5 Uh-huh La C La C La C La C La C La C, chico. Eh, yo creo que la, más o menos escuché, hit this bread. Dice que necesita comer menos. Menos pan. Identifica el problema, le dice, hey, eh, has estado comiendo mucho pan, ¿verdad? Ah Ok, por lo tanto le dice, eat less bread, o sea, come menos. Ajá, sí. Menos pan. Lo que pasa es que estamos enfocándonos en lo que le dice que debe comer también. Ok, estás enfocándose en lo que le dice que debe comer. Vamos a ver, vamos a ver. Se lo voy a poner nuevamente. Vegetables. Vegetables. Seems pretty well balanced. You're eating meat, but not too much meat, as well as a lot of fruit and vegetables. Five. Ah, perdón, perdón. You're right, Mr. O'Brien. You're definitely for a few weeks. Ok, ok. I know you need to lose weight and sometimes eating a lot of bread makes that very difficult. Ok, le dice, sé que debes perder peso. Ok, le dice, sé que debes perder peso. Y a ver, consumir pan. Escuchemos. Four. Ms. Barton, I'm wondering about all the bread you've been eating. I know you need to lose weight and... Sé que necesitas perder peso. Sometimes eating a lot of bread makes that very difficult. Y algunas veces, consumir mucho pan hace que perder peso sea bastante. Difficult. Difficult. Ok, difícil. Digamos. So, I'd like you to eat less bread for a few weeks. Otherwise, your diet seems pretty well balanced. You're eating meat, but not too much meat, as well as a lot of fruit and vegetables. Ok. B. B. Dice que paga más carne, sí. Dice que reduce el pan, que comas carne, pero no mucho. Exactamente. Pero ella le dice, ya sé que estás comiendo carne, le dice. Ok. Y también fruta, verdad. Pero le está diciendo, por favor come menos pan. La respuesta correcta ahí es la A. A. La A. Correcto. Vamos a ver la, vamos a poner la 5. Muy bien balanceado. Estás comiendo carne, pero no demasiado carne, como muchas frutas y vegetales. 5. Estás bien, señor O'Brien. Estás definitivamente perdiendo mucho peso. Es probablemente porque no has estado comiendo carne. Ahora, incluso si no comas carne, todavía necesitas proteína. ¿Por qué no intentes comer más huevos y chés? Tienen mucha proteína. Estoy seguro que eso ayudará. 6. ¿Qué es la 5? La A. Hay que comer más huevos y chés. Hay que comer más huevos y chés. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Bueno, señora Johnson, dijiste que has estado comiendo mucho chocolate y choc. Sé que todos amamos cosas dulces, pero el choc puede ser muy malo para tu piel, especialmente cuando estás bajo estrés. Eso es probablemente por eso que tienes este problema de piel ahora. I suggest you stop eating chocolate for a few months. Instead, eat more fruit. Ok. ¿Y la 6? Eat more fruit. En la B. Tiene que comer mucho chocolate. Ajá. Le dicen no comas mucho chocolate. Mucho chocolate. Por el problema que tiene en el skin. O sea, en la piel, ¿verdad? En la piel. Alergia. Que puede ser un rash. O también puede ser acné, ¿verdad? Porque le dicen, especially when you're under pressure. Especialmente cuando estás bajo presión y consumir mucho chocolate, eso va a afectarte a que puedas tener acné, ¿verdad? O algún otro tipo de alergia. Muy bien. Siempre ahí, chicos. En ese audio vamos a escucharlo nuevamente. Pero esta vez me dice, what is each person's health problem? Write the correct letter. O sea, ¿cuál es el problema de salud de cada una de las personas? ¿Cuántas personas tenemos en total? Seis. Seis. Y seis problemas de salud. Ok. Tenemos a Mr. Grant. Tenemos a Linda. Tenemos a Chris. Tenemos a Miss Barton. Tenemos a Mr. Brian. Y tenemos a Mrs. Johnson. ¿Ok? Vamos a escuchar nuevamente el audio, pero esta vez usted solo tiene que enfocarse cuando mencionen Mr. Grant y luego asociarlo, porque ahí mismo lo mencionan en el audio, con cuál es el padecimiento o el problema de salud que la persona tiene. ¿Correcto? Sí. Vamos a reproducirlo. Nuevamente. Este va a ser un poquito más sencillo. From what you've been telling me, Mr. Grant, it sounds like you're already eating more vegetables. That's good. But you should definitely eat less cheese. It has a lot of sodium and fat in it. That might explain why your cholesterol level is so high. Two. I'm glad to hear that you've been eating fish more often, Linda. It's much better for you than meat because it has a lot less fat in it. It will probably help your high blood pressure, too. Now, you should also try to eat more fresh fruit, too, especially oranges and bananas. Three. Well, Chris, I think it's great that you've been eating a lot of vegetables. I see you've been having fruit with every meal, too. That's excellent. But you say you've been feeling tired and weak lately, so you should eat more meat. Meat. Four. Miss Barton, I'm wondering about all the bread you've been eating. I know you need to lose weight, and sometimes eating a lot of bread makes that very difficult. So I'd like you to eat less bread for a few weeks. Otherwise, your diet seems pretty well balanced. You're eating meat, but not too much meat, as well as a lot of fruit and vegetables. They're cutting the load. Five. You're right, Mr. O'Brien. You're definitely losing too much weight. It's probably because you haven't been eating meat. Now, even if you don't eat meat, you still need protein. Why don't you try eating more eggs and cheese? They've got a lot. ¿A todos se les corta el audio? ¿Qué cosa? ¿Solamente alguno? Sí. No, a mí se corta. A mí se corta. A todos. A mí se corta y de repente reanuda como que... Llega a otra parte. Ajá. Una supervelocidad. Yo creo que todos estamos teniendo problemas de internet. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Tendrá que ver con la supuesta tormenta solar que habían anunciado para ahora en los satélites? De verdad. Sí, en el norte de Estados Unidos y de Canadá. De la clase. Ah, no, no, no sabía. Ignoraba eso. Yo creí que era de la compañía que... No creo que todos tengamos la misma compañía de internet. Ok, ok. Entonces... Puede ser. Entonces, sí. Vaya. O será el audio dañado también, porque las clases se los puse a bien cabal, pero ese audio... Sí, exacto. Pero quizás puede ser, porque ese mismo audio lo usé un poquito más temprano. Y sí había... También había algunas interferencias, fíjense. Ok, igual algunos compañeros han dicho que no han podido entrar por otras opciones, pero por lo mismo desde el internet. Vaya. Ah, cierto. No sé si agarraron, chicos, esta parte y la podemos así trabajar. Ahorita, no sé si, por ejemplo... La primera es la D. La primera es la D. Dice, Mr. Grant, ¿qué problema tiene? Me dice, has high cholesterol. Has high cholesterol. Bueno. Escuchemos, cholesterol. 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 Ok, siguiente. Linda. Es I. La I. No, la de Chris, la 3 es la I. No, la de Linda, la de Linda. No, la de Linda, I don't know. You don't know, ok. ¿Qué demás? Es la presión alta, escuché yo, que tenía. Me mencionaba la parte de high blood pressure, o sea, la presión sanguínea alta. La presión alta. Sí. Es lo que es la gente, ando malo de la tensión, dame una coquita, ¿verdad? O algo así, muy bien. La parte de high blood pressure. Ok. La tercera, ¿qué es Chris? Es la I. Has been feeling tired and weak. Has been feeling tired and weak. Que es algo que le recomienda, ¿verdad? Que consuma carne. Por el hecho de que se ha sentido como desanimado, ¿verdad? Cansado y débil. Anémico. Anémico, ¿verdad? Tiring weak. Recordemos, la palabra weak significa débil. Débil. Débil, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Miss Martin. ¿Qué pasa con Miss Martin? Eso ya no se escucha aún bien. Pero, hey, habla acerca de, creo que sobre el peso o algo. Porque estás perdiendo demasiado peso. Ajá. Ok. La siguiente, Mr. O'Brien. De ahí ya no se escuchó nada. Como cuando los ovnis. Vamos a irnos nuevamente a esta parte por aquí. I'm sure that will help. ¿Se logra escuchar? Sick. Yeah. Ok. Bueno, Mrs. Johnson, you said you've been eating if you don't eat meat, you still need protein. Why don't you try eating more eggs and cheese? They've got a lot of protein. I'm sure that will help. Six. Bueno, Mrs. Johnson, you said you've been eating a lot of candy and chocolate. I know we all love sweet things, but chocolate can be really bad for your skin, especially when you're under stress. That's probably why you have this skin problem now. I suggest you stop eating chocolate for a few months. Instead, eat more fruit. Okay. Entonces, es, 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 porque es problemas de la piel. Problemas de la piel, ¿verdad? Y por eso le evita de que no, de que no consuma chocolate, ¿verdad? Tiene su problema de arneo. Excelente, muy bien, excelente. Luego pasamos, este ya es la última. Ok. Menciona, dice, people are talking about their eating habits. What does each person eat? Listen and circle the correct answer. las personas siempre más bien hablando sobre los hábitos alimenticios. ¿Qué come cada persona? Espechemos y luego decidamos. ¿Ok? Aquí vamos. I start every morning off with a cold slice of pizza and a tall glass of warm milk. My friends think I'm crazy. But what can I say? I think it tastes good. Two. Hey, my name's Rocky, and I eat six big steaks every day. I know that sounds strange, but I want to be a bodybuilder. You know, like Arnold Schwarzenegger. Three. I used to be a vegetarian, but now I'm a vegan. That means I don't eat any animal-based foods at all. No meat or eggs or dairy products or anything. Mostly I eat fresh fruit and vegetables. Four. I eat fast food a lot. Usually hamburgers and french fries. And I'm totally skinny. My doctor says it's because I'm young and my body digests a lot. I eat fast food fast. I think it's because fast food is good for you. It tastes a lot better than rice and tofu. I know that. Five. I'm on a wheat-free diet because I'm allergic to wheat. That means I can't have bread, crackers, cake, or any baked goods at all. My diet consists mostly of rice and vegetables. Okay. Vamos a ver. Número uno. Eight. ¿Será warm pizza and cold mess? Yeah. Yeah. Sure. ¿Están seguros? Yeah. Lo voy a reproducir nuevamente. Fijemos. One. I start every morning off with a cold slice of pizza and a tall glass of warm milk. ¿Qué dice? Warm or cold? Cold pizza and warm milk. ¿Número B? ¿Será B? B. B. Muy bien. Si es una combinación bien inusual, dice cold pizza, o sea, un pedazo de pizza helada, de la refri, ¿y qué más? Leche caliente. Leche tibia. Leche caliente. Muy bien. Ahora, déjenme preguntarle a lo que ha sido, ¿cuál es la combinación más rara que a usted le gusta, por ejemplo? Todos tenemos una combinación rara, ¿verdad? A ver, si usted tiene una combinación rara de alimentos. Banana con crema. Banana con crema. Yes. Okay. Okay, muy bien. I like. Okay, ¿quién más? ¿Alguien más? Leche con tortilla o más. Ah, pero es bueno. Ay, qué rico. Nunca he probado eso. Nunca he probado eso, yo. Pero es rica. Sobre todo con tortilla tostada, ¿verdad? Y le pones salita, ay, qué rico. Exacto. No. Eres el cumple del cabreño. Okay, muy bien. ¿Alguien más? ¿Una combinación rara? Crema con aguacate sin sal. ¿Crema? Con aguacate y sin sal. Tiene que ir así simple. Crema con aguacate y sin sal. Okay. Es pasable, ¿verdad? Es pasable. ¿Alguien más? Leche con plátano verde frito adentro de la leche. Okay, yo lo he comido, pero con plátano así como sacochada, ¿verdad? Eh, la pizza con leche también. También. Pizza con leche. Okay. Bien rico es. Okay. Jenny, yo decía algo, Jenny. En lo personal, a mí me gusta la pizza así como helada o tibia, no bien caliente, y la leche helada. Okay. sí, es rico, es rico. Otra combinación, la sopa de pescado con pan francés y no tortilla. Okay, okay, okay. Ya casi sentía que me decían sopa de res con herbert, ¿verdad? o algo así. Okay, muy bien, ¿verdad? Combinaciones así. Okay, perfecto. Mi hijo pequeño, a la suda le mete la tortilla y así se la compra. Dios. Con tortilla. Okay. Okay, casi parece como que me como un frutti con tortilla, ¿verdad? O algo así. Mire, yo soy bastante normal, pero tengo una hija que comía tortilla helada en la mañanita, le echaba ponía frijoles y encima le echaba jalea de fresa. Dios mío. Ah, un ejemplo. Saben que es bastante normal, pero a mí en la particular no me gusta, es que francés con miel, no sé si ustedes han probado eso. Ah, sí, a mí me gusta. O es que yo soy muy, ¿cómo decirlo? Como que me empalaga rápido, ¿verdad? Así como cuestiones de pastel. Y ha probado la tortilla con fresco. ¿Con qué tipo de fresco, verdad? Tamarindo, horchata y cacao. No, si me lo estoy tomando el tamarindo con la comida, sí, pero solo tortillas y con fresco, no. Solo con tortillas, sí, es bien bueno. El pan francés. O sea, eating the tortilla, así, Sí, 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 cabrón. Yo creí que él ponía el fresco, le ponía la tortilla y así. Ok, muy bien. ¿Alguien más? El pan caliente, los que viven cerca de panadería, que tienen acceso al pan francés calientito, recién salido, abrirlo y ponerle leche en polvo adentro, y después cerrarlo y aplastarlo. ¿La leche en polvo? Es muy lenta. Ok. ¿Y después? ¿Qué se le da? No, se aplasta, así como uno aplasta los panes con aguacate a veces, para que queden tonales. Yo creí que comer así la leche en polvo provocaba algún efecto adverso. No. De hecho, sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuál? ¿Como diarrhea? ¿O no creo? Bueno, acá en mi entorno bastantes, incluso cuando comen charamusca, le ponen leche en polvo así encima de la charamusca, y luego la están quebrando y la están comiendo. Eso sí no me gusta a mí, pero sí lo hago. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Ok, chicos, veamos. Número dos. Era la C. Era la C. Mencionaba él, ¿verdad? De que come bastante carne, ¿ok? Por el hecho de que él quiere ser un bodybuilder, ¿verdad? Y decía, like Arnold Schwarzenegger, o sea, como Arnold, ¿verdad? Era un famoso actor, así que era muscle, ¿verdad? Musculoso. Ok, entonces por eso él consume bastante, ¿verdad? Muy bien, tres. La B. La B. Fruit and Vegetable. Sí. Sí, porque es vegetariana. Ok. Four. Tengo la letra A. D. La B. Hamburgers and French fries, ¿verdad? D, Bastante, le gustaba la... La comida fast food. Yeah, fast food, ¿verdad? Fast food. Hamburgers and French fries. Comida rápida. Muy bien, ¿y la cinco? La B. Rice and Vegetable. Rice and Vegetable. Ok, muy bien, excelente, excelente. Vamos a dejarle stop sharing, dejar de compartir, y vamos a la diapositiva. nuevamente. Ok, ¿can you see? ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Aquí tenemos una parte nuevamente de... Vale, listen, conversation, how about some sandwiches? Listen and practice. Hay cuatro palabras que están ocultas, que es lo que le pido a usted, de que conforme a su telado, usted me va a decir al finalizar qué palabra hay en parte. Ojo. Page 59, Exercise 2, Conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Ok, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Ok, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Ok, so you got the word? Any palabras? Picnic. Picnic, la primera, picnic, muy bien. ¿Perdón? Drinks. Drinks. Drinks? Let's drink. Let's use... Do we have any drink? Any lettuce? No. Oiga, Efraín menciona algo. Escríbalo, Efraín. No estoy seguro, pero... Letters. Letters. Letters? Letters. 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 Muy bien. Tenemos picnic and letters. ¿Qué más? Tomero. No, dreams no. Tomero. 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 ¿Y luego? Oh, eh. No, la última no la escuché. People's life. ¿Nadie? People's life. People's. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay. There's a ver. One por aquí. Okay. All right. Everyone likes potato salad. Everyone. 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 ¿Qué significa everyone? Everyone. algunos todos o todos todos esa palabra everyone chicos para ustedes es una palabra que denota un sentido singular o plural 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 sí le voy a dejar aquí de compartir, le voy a mostrar lo que ya ¿por qué cree que es plural? bueno every one one es just uno ¿entonces es singular o plural? no creo que es singular I'm not sure but I think it's singular bueno ustedes ustedes quizás ustedes tienen TikTok sí bueno la palabra cuando tenemos esas palabras que son everyone everybody ok todas esas palabras son de carácter singular a pesar que parecieran que son plurales ¿por qué les digo lo de TikTok? porque hay un hay un audio ¿verdad? que dice everybody likes to rule the world ¿verdad? que es una canción como de los ochenta que dice a todo el mundo le gustaría que manejar o dominar el mundo ¿verdad? everybody like por lo tanto si está conjugado en tercera persona quiere decir que esto es un singular ok y aquí se van todos por ejemplo los someone somebody anyone everyone porque todo eso a pesar que pareciera como que fueran plurales porque decimos todos pero tiene una connotación singular muy bien ok vamos a seguir ok tenemos una parte de la vocabularia aquí le voy a colocar e igualmente se lo voy a a enviar ahí a para que se lo pueda trabajar así por separado ¿verdad? ok me dice si le cayó ¿lo recibió? ¿hay de whatsapp? no oh yes yes vaya muy bien bueno lo voy a dar nuevamente compartir pantalla y nos vamos a esta parte esto para que usted lo pueda trabajar vaya miren aquí tenemos ingles plus one ok tenemos la siguiente food and help food and help activity one dice match the pictures with the words o sea marca las palabras con las imágenes con las palabras ¿verdad? que tenemos ahí las palabras ¿dónde están? miren son todas tenemos 20 en total 20 en total vaya aquí es lo que les voy a pedir ustedes van a ir ahí a su whatsapp y van a ir viendo la imagen ¿verdad? lo único que yo quiero es de que usted me vaya diciendo porque usted va a estar viendo la imagen y yo voy a estar aquí compartiendo la pantalla y me va a ir diciendo ¿dónde colocaría cada uno de los números que están ahí abajo? ¿le parece? ok vaya muy bien vamos a empezar ok ¿cuál sería number one? let me see el número uno es close y de todas estas es la de la esquina la de la esquina superior arriba sí ok entonces coloco ahí número uno ok la siguiente que tengo número dos es baseball ¿dónde están las bases? una de la fruta de la fruta ok ya tenemos dos la siguiente es yogurt yogurt es de abajo de la fruta de abajo de los frutillos muy bien cuatro tenemos quinoa esa es las cositas verdes esas que están abajo creo ¿cuál será la quinoa la tercera de la última no no la primera de la última ¿esta? la 5 dice whole grain bread whole grain esa es la verdecita que le dije la que está abajo del cereal o no sé qué la par del agua la par a la par del agua entonces colocamos por aquí el 5 siguiente grill chicken bread la segunda de la segunda línea la segunda de la segunda ¿verdad? vamos a ver aquí ¿qué es bread? pan no es bread y aquí es bread es este a la parrilla a la parrilla o a la plancha en este caso es pechuga pechuga es bread muy bien siguiente 7 orange juice a la par de la acecha de oliva a la par del aceite de oliva ok muy bien 8 hasta la marca 8 fish fish a la par del pollo a la par del pollo oye 9 ¿qué es el cajería? brown rice brown rice es brown rice es la segunda no es que no alcanzo a ver bien la segunda no esa es pan esa es la última para abajo la última para abajo la de la esquina y el que está en la parte de los vegetales es la que está arriba de la de la cosita verde a la parte de los vegetales a la parte de los vegetales sí esa bueno entonces 9 ¿verdad? siguiente legume el que está a la parte de las cositas verdes de abajo legumbre a la parte de las cositas verdes sí a los salvadoreños ok en este caso diría 10 ¿verdad? es una legumbre muy bien siguiente 11 le damos hi la que está la parte de las pechugas la amarilla ¿no? la que está la parte de las pechugas ok sí el segundo de arriba hacia abajo this one 12 ¿verdad? sí ok y 12 ¿cuál era la 11? el 11 en el en el 11 estábamos con hi hi la 12 no no el que el que está poniendo de 11 creo que es el 12 y el otro es el 11 creo yo el que está la parte del cereal son los nuts creo yo nuts es el que está la parte del pescado y el yogur exacto son semillas ese es el 11 y el otro el que el que está poniendo de 11 es el 12 y el 11 es el que está a la par del yogur entre el yogur y el pescado ese es el 12 así 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 ¿verdad? 13 dice oatmeal es el amarillo que tiene como una cuchara está fácil y ahí lo dice en el plato y ahí dice siguiente 14 tofu tofu el tofu que está en la cacerolita ahí pegado a las nueces o a las semillas en la parte del 4 y en la parte entre el en la chinoa ajá abajo de los últimos ok muy bien 14 ¿verdad? siguiente 15 water la cristal muy bien perlita ok el tercero tercera la primera ok muy bien siguiente vamos con la 17 green beans green beans esa podía ser la de la vainita a ver aparte de la ok ¿y qué es un green beans como ojotes? frijoles verdes frijoles verdes muy bien 17 perdón para que tenemos 17 muy bien siguiente 4 green tea green tea arriba ¿a ustedes le gusta le gusta el té? sí ya así té ¿verdad? como té té caliente ¿verdad? ya ok el que dan allá en la hamburguesa muy bien 19 tenemos aceite de oliva aceite de oliva muy bien el orizón muy bien y el siguiente tenemos es el primero el green beef es el primero el primero el primero el 5 sería el después del ese que está escribiendo entre la carne y los huevos esa ya ok sería la 5 que aparece como whole grain bread muy bien whole grain bread muy bien vamos a darle en este caso aquí me parece can you name other healthy food by your answer here o sea pueden nombrar otra comida que sea saludable escribe los nombres por aquí otra comida que sea saludable a ver broccoli broccoli ok qué más qué más qué hay de esta beef milk 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 ok saben qué saben qué es beef no no remolacha no no ok remolacha y por último era milk vamos a darle finish ok 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 el 11 era al revés ok y aquí tenemos pero es que si lo corregimos ok si lo corregimos ¿verdad? ok o sea que estaban bien no porque estábamos poniendo al revés porque estaba porque estaba colocando el 12 sin hacer el 11 ajá en sí habíamos puesto 11 y el otro era 12 así estaba pero luego ok o sea aquí sería por ejemplo un cereal alto en fibra ok 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 muy bien muy bien que sería esta ¿sí? sí ok y la 12 que aparece por acá digamos not sería en este caso esta verdad son las nueces estas sí esas son las nueces muy bien y esto da error por el hecho de que ya se le había puesto no me acuerdo qué y a la hora de borrar él lo acepta ¿verdad? pero este es green beans es esto obviamente ¿verdad? muy bien chicos les voy a dejar de compartir y esto sería lo último para la clase de hoy recordándoles chicos que a manera de que salgamos el 12 de diciembre el día martes tanto el día de mañana viernes 1 como el viernes 8 tendremos la sesión normal ¿sí? eh nuevamente decirles por favor traten de terminar la la de los ejercicios tan pronto como sea posible compartan alguna duda que tengan entre todos podemos ayudarnos desde la experiencia que tenemos y únicamente decirles que espero tenerlos conectados también el día de mañana así que muchas gracias chicos por haberse conectado y por su activa participación durante la clase ok nos vemos y have a nice night bye 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 take care bye 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 Gracias.